Si un sol que te ha perdido, te he podido olvidar la hierba Las miligras tontas, las que yo lloré, por ese cariño que me pagué Las miligras tontas, las que heredé, perdíame, te juro sin querer Las miligras tontas, las que yo lloré Las miligras tontas, las que yo lloré Ahora después, perfectísimo Ya vemos que son malas amiguitas que están ahí en la pinta Así que queremos que todos sigan así, poco a poco Váyanse reuniendo, váyanse contando ¡Búsquenla! 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 Hace días me oí, en alguna ventina La pinta de mi alma, más de bien cerebro vida No es el tema del alcohol, la mejor medicina Que te lo ayudo a olvidar, aunque no sea la sanidad Hoy te quiero juntar, que no lo quieras, que no te lo creas Aunque a estas torturas, un último esfuerzo no valga la pena Hoy te quiero juntar, que no te lo creas Y tras varios te giras, las nubes se van, pero el sol no regresa Y no lloré porque te vas No, porque ya te estás cerrando, mamacita ¡Búsquenla! Uno de las tin tempestillas, un hotel de carretera Y unas botas de lluvia, que guardes amante Prueba por el mollo, de mi cama, ya no cierta Cuenta mejor tu ilusión, para el dolor de la ventana La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días